Bueno, lo de la Biblia de Refri no es algo nuevo, sino que ya se ve en varios lugares. En Mario Juego hay una que lo tiene René, que es una genia, y ella ya tiene una en la puerta de la casa. Y bueno, consiste en una heladera, obviamente, no funciona como heladera, y adentro lo que tiene son libros, justamente, donados por la gente, con la idea de que la gente pueda ir, retirar un libro, dejar otro, o sea, no es obligación, pero bueno, sería buenísimo para que la heladera siempre conserve el stock de libros, más o menos, y no se lleven sin dejar, ¿viste? Y bueno, en este caso, está en la Plaza Don Bosco, en la esquina de mi casa, y la chica que está los fines de semana con las golosinas ahí, trajo una heladera, otro chico la pintó, le puso dibujitos, quedó muy linda, y me preguntó si yo la ayudaba a recolectar libros, a armar justamente un espacio cultural ahí. Y sí, obvio, así que se empezó a organizar la movida, se colocaron unas gomas, una especie de forma de gusanitos, para que la gente pueda ir, leer ahí, o llevárselo a la casa y después traerlo, y también ir y donar. La heladera está abierta siempre, no tiene candado, no es que hay que esperar que vaya yo, o que vaya sol en este caso, sino que vos podés ir, elegís un libro, lo leés ahí, se lo leés a tu nena, a tu nena ahí, o te lo llevas a tu casa y después cuando lo terminás lo traés. Esa es básicamente la función que tiene. Pero es muy lindo cuando pasamos por ahí y vemos que están todos leyendo. Ahí es donde la movida sigue. Eso te iba a preguntar, ¿cómo estaba resultando la propuesta? Si veías que los vecinos y la comunidad en general se prendió, si hubo una respuesta positiva. Sí, el solo hecho, tenés de todo, el solo hecho de que ya haya dos nenes leyendo un libro, que haya tres padres leyendo un libro a sus hijos, que por ahí en la casa no lo hacen, ya se ganó, ahí ya ganamos. Después te encontrabas con, qué sé yo, hay unos carteles que los tuve que sacar porque aparecieron tirados y bueno, dos por tres vamos a, voy con la pala, a enterrar de vuelta la cabecita del gusano porque fue violentada, pobre. Sí, siempre existen. No le gusta el gusano, pero bueno, son cosas que pasan. O bueno, te encontrás con cosas feas. Pero lo destacable siempre es lo otro, ¿no? Los nenes que se van a buscar y te dicen, tenés alguno de dinosaurios, a mí me gustan los autos, y le buscás el libro y van recontentos con la mamá y algunos te preguntan si hay que pagar, ¿viste? O sea, es sorpresa un poco. Claro, es sorprendente, uno no está acostumbrado a estos actos, ¿viste? A nosotros también nos llamó la atención, inclusive que esté ubicado en una plaza, que esté en libre acceso de cualquier persona de la comunidad. Nada, eso también es llamativo porque quizás uno conoce este tipo de propuestas, quizás desde una casa o una biblioteca pública, o siempre tenés que terminar en algún lugar, ¿viste? Esto de la plaza quizás es lo que más sorprende. Y también uno se piensa y lo dejan ahí. Yo pensaba ayer, ¿no? Nadie la roba un libro, ¿viste? Creo que empezás a especular sobre... Sería tristísimo porque también uno que va con la propuesta de este tipo, ¿no? De ofrecer la literatura y te llegan a pasar situaciones que un poco te desmotivan, pero tenés razón cuando decís que hay que quedarse con lo bueno, en este caso es una linda propuesta, es un lindo gesto, entonces me parece interesante y por eso también lo queríamos difundir en este espacio de radio. Sí, sí, coincido. El otro día fui medio enojado porque había visto que estaban los carteles tirados, la cabecita del gusano estaba en otro lado, y fui enojado con la pala y cuando llego veo que hay don en el leyendo cuentito y se me pasó el enojo al toque. Así que, bueno. Pero no, sí, es verdad, esta es una plaza muy concurrida, muy linda, tiene muchas cosas, los fines de semana se llena, y es más lo positivo que lo negativo. También la idea es replicar la otra plaza, ¿no? Ver la posibilidad de poner quizás una en la plaza de la familia también, y llevar un mantenimiento en el sentido este que te decía, ¿no? De ir y emprolijar un poquito, hacer la calle más linda, llevar, ver que estén los libros, obviamente no hay un stock, no es que voy y control, che, había 99, ahora hay 85, ¿no? Vas viendo más o menos. Y vos, cuando haces estas cosas, tenés en cuenta, y está la posibilidad de que alguno se lo lleve y cuelgue y no lo traiga más. Pero bueno. O que se enamore mucho el libro. Estamos expuestos a esto. Nosotras que somos muy románticas de la lectura, te enamoras del libro y decís, no lo largo, ¿viste? No lo querés largar. Te da cosa devolverlo. Pero bueno, pasa, no importa. La idea es que ya si se vende ahí un libro, que ya lo lean, ya estás colaborando, ¿listo? Claro. Hola Fer, buen día. Yo justo te iba a preguntar si estaba la posibilidad de expandir esta propuesta, porque la verdad a mí me parece excelente. A mí la ubicación me encanta, una plaza me parece ideal, más allá de todo lo que pueda llegar a pasar malo. La ubicación me parece excelente. Si hay una manera de... Si tienen redes sociales, si tienen una manera de expandir, si no... Me imagino como, bueno, no sé, contactar a otras personas que quieran hacer el mismo proyecto, en otras costas. Sí, tal cual. El otro día una chica de la Biblioteca de Santa Teresita justamente se comunicó conmigo y me dijo que estaba buena la idea y iba a tratar de proponerla, porque enfrente a la Biblioteca de Santa hay una plaza también, si estaba la idea de poder hacerla allá. Y le dije, sí, obvio. Lo primero que falta es una heladera vieja, obviamente. Después lo otro se consigue. Libros, yo tengo... Hoy tengo que salir a buscar... Hago mi rutina, digamos, de salir a buscar libros que me donan. Y libros tengo un montón, como para llenar 12 heladeras más. Entonces vamos cambiando, vamos viendo los géneros que faltan. Si hay muchos cuentitos, bueno, metemos una novela. Pero sí, obvio, la idea es, primero acá en San Bernardo, por una cuestión de que yo vivo acá. Y puedo ir seguido a ver cómo está. Tampoco quiero delegar responsabilidades en otra persona que por ahí no puedo, no tiene el tiempo de hacerlo. Pero si la propuesta sale de ellos, claro que nos sumamos a juntar libros, a conseguir alguien que pique la heladera, a buscar las gomas. Sí, en ese sentido. Como una red de lectura. Sería genial, exacto. Que en cada plaza haya una heladera con libros, sería fantástico. Y plazas hay un montón. Sí. Hace un rato cuando mencionabas esto de la propuesta de hacerlo en otra plaza. Nosotras somos de Santa Teresita, justamente. Y recordaba la plaza esta de los bomberos, le decimos nosotras, porque está la bomberos, la biblioteca y todo. Sí, sí, sí. Sería un punto genial. Y la del tango también, porque tiene mucho tránsito de los chicos cuando entran y salen del colegio, que son las dos plazas principales de Santa Teresita. Así que, si ya hay una interesada, que en este caso es la bibliotecaria Santa Teresita, nosotros también podemos cooperar, porque es una iniciativa que está buena, creo que podríamos ir invadiendo un poco de libros la zona centro de la costa también. Sí, en todos lados, por eso te digo, o sea, cuenten con mi ayuda, en el sentido de que si hay que salir a buscar libros, salimos, hay que difundir en redes sociales, obviamente. Así que, si hay que empezar a buscar en heladera, se empieza a buscar. Si ustedes se suman, genial. Aparte que son de allá, ya tener un punto allá también estaría buenísimo. Y por qué no que la gente se contagie, en este caso ustedes, en Santa, que se contagie aquí en San Clemente, en Astonina, en Mardajó, en todos lados, que haya una heladera por plaza con libros, y estaría bueno. Sería lo ideal. Bueno, Fer, perdón. Dale, Confe. Bueno, Fer, decinos una... Tengo un amigo muy amiguito que me dice Fede, así que no te sientas mal. Ah, bueno, no soy la única, no soy la única. Así que, bueno, Fede, si querés pasar un número de teléfono o una red social que se puedan contactar con vos en caso de que quieran, no sé, donar libros o ayudarte en esta propuesta, si querés pasar una vía de comunicación. Dale, te paso. Bueno, mi Facebook es Fer, Fer, no Fede, Fer Bonifacini. Con B larga y con C, Fer Bonifacini. Y mi número es 2257-537160. 537160. WhatsApp, mensaje, lo que quieran, todo sea para sumar, así que será bienvenido. Perfecto, Fer, gracias por tu tiempo y gracias por brindar esta propuesta a la comunidad. Nosotros te vamos a seguir los pasos. Dale, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, también a la gente de la radio, los conozco, esos atrapas los conozco bastante, así que les mando un abrazo grande también. Y nada, gracias a ustedes por ver estas cosas, ¿sí? Estamos en contacto. Dale, gracias, saludo. Un beso. Bueno, yo dale con Fede. Uy, nos tenemos que ir a la tanda, pero se llama Fer en realidad. Pero ya vamos a seguir en contacto con él, que no sé corte, el famoso no sé corte. Y sí, la verdad que está buena. Está muy buena la propuesta. A mí me encanta. Que somos de Santa Teresita, la tendríamos que fomentar allá. Sí. Vamos a visitar a nuestra nueva amiga, la bibliotecaria, y vamos a intentar armar este refri, este bibliorefri. La verdad que la propuesta está copadísima. La verdad que la propuesta está copadísima.